Tratimos en la avenida Olvidas todo, baby Me acostumbra lo bueno, bota de la máscara Y al que debe ser importante la cargada Las vacas, si salgo me echo un beso Y cargo una facada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadrosos que le pongo a empezar en la mañana Hoy los dedos los llevo, pues me gusta la chamba Pues si salgo no es de visitas para dar a las ganas Y caminando como importe Siempre es alegre el muchacho, no se equivoque Pero continúe